El Ministerio de Turismo anunció que redoblará sus esfuerzos para atraer más turistas chinos hacia nosotros, República Dominicana, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas con el gigante asiático. Más con Napoleón de la Cruz. El Ministro del Turismo, Francisco Javier García, ha mantenido los ojos puestos desde hace años en el turismo chino y la viable inversión del capital del gigante asiático en ese sector, en la República Dominicana. En el 2010, el funcionario dominicano visitó la República Popular China, especialmente su capital financiera, Shanghái, para promocionar a la República Dominicana. Por eso, Francisco Javier García muestra optimismo con el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China Popular. El impacto que va a tener la industria turística a partir del acuerdo del establecimiento de relaciones con China le abre a la República Dominicana un abanico de oportunidades de accesar al país que tiene la mayor cantidad de emisores turísticos en el mundo. Inmediatamente se produjo el anuncio sobre las relaciones Pekín-Santo Domingo, el Ministro del Turismo se reunió con la encargada de negocios del gobierno popular chino. Ahora, lo que viene por delante es un mundo de oportunidades, tanto para China como para la República Dominicana, sacar el mejor provecho posible de estas relaciones. La República Popular China es el mayor emisor de turistas de todo el mundo. Solo el año pasado, 140 millones de chinos hicieron turismo. También turismo, como todo el mundo sabe, es la industria más importante de la República Dominicana y esperamos entre el esfuerzo de ambas partes podemos dar un esfuerzo, un impulso más para este proceso. Abiertas las relaciones diplomáticas con China Popular, el Ministro del Turismo Dominicano redoblará sus esfuerzos para atraer parte de los turistas chinos que se mueven en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!